muy bien calcular x al cuadrado más siete de ese triángulo rectángulo entonces decimos profesor solución y en esta solución profesor estaríamos diciendo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos la suma de sus catetos elevados al cuadrado para hacerlo algo más práctico esto pasa a restar cuarenta y uno al cuadrado menos cuarenta al cuadrado será igual a x más uno al cuadrado y realizamos una diferencia de cuadrados esa diferencia de cuadrado profesor sería diferencia de cuadrados la suma por su diferencia que es el método más rápido esto de acá profesor x más uno al cuadrado será igual a ochenta y uno por uno cuarenta y uno menos cuarenta uno ochenta y uno profesor su raíz cuadrada o vamos a hacer lo siguiente es su potencia es nueve al cuadrado potencia potencia se simplifica y x sale igual a a ocho pasa a restar nueve menos uno ocho pero que me preguntan x cuadrado más siete entonces la respuesta la respuesta profesor sería x cuadrado más siete sería ocho al cuadrado sesenta y cuatro más siete sería setenta y uno la respuesta esto es la academia dinos clase personalizada la respuesta ó y